Y yo tampoco Gracias, señorera, por la invitación Ya lejos, Dios te le tira a muchos, muchos años más tolerante Si moriré con familia Quiero jugar con mi mente A ver, verme, ya tú sabes Una historia repetida Solamente un de la boca Nunca llega a su final Mejor me quedo, soy Te olvido de tus cosas, me eruzo De amor, no esquivo el gol No quiero caer de nuevo en esa foto De locura e hipocresía a tocar Si puedo hablar de amor Y atenderlo Levanten la mano, por favor ¿Quién puede hablar de dolor? Pagar la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor De lo seguro De lo seguro Esa no voy a ser yo Yo puedo hablar del amor Y atenderlo Quiero levantar la mano, por favor Y por favor Si puedo hablar de dolor De lo seguro Toda la fianza Pa' que salga de mi corazón Si alguien va a hablar del amor De lo seguro ¡Suscríbete al canal!